algunos días en medio de un operativo policial. Los agentes del orden detuvieron a un sujeto, a un presunto sicario. Él llevaba un arma con silenciador y además otros objetos. ¿Qué es lo que presume la policía respecto a este tema? Él estaba cerca a una zona donde se realizan fiestas en San Jacinto, en San Jacinto, en el distrito de La Victoria. Él tenía aparentemente en la mira al cantante Chacalón Junior. Ese es el dueño de las armas, el que me está contratando a mí para hacerme eso. ¿Para qué hacer qué? Para victimar a una persona. Un asesinato por encargo que no se concretó. Tres involucrados de ellos, un detenido, un arma, silenciador y droga. La policía sigue buscando pistas, pero primeras indagaciones hablan de un mismo objetivo. La moto estaba por aquí. Sí, mi gente estaba por acá, minetizada, logrando ubicar a las personas que, al parecer, querían victimar a un ciudadano, a una persona pública que estaba acá. ¡La moto va usando! ¡Vení el escenario! Estaba mi fiesta de Chacalón. Estaba cargando Chacalón. Sí. Un mal cálculo, asistentes que nunca se fueron o seguridad redoblada en torno a la presunta víctima que evitó que este local, en el corazón de San Jacinto, sea el último, según la policía, que pisaría en vida el heredero de las fiestas chacaloneras. Iban a victimar a una persona, a un ciudadano que se encontraba en el interior cantando. ¿Iba a ser para un cantante? Para un cantante. ¿Y se sabe cuál es ese cantante? Se presumía que, al parecer, iba a ser para Junior, el Chacalón. ¡Vení el escenario! ¡Vení el escenario! ¡Vení el escenario! Tyler Javier Soto Martínez, venezolano, 20 años, hace 5 en Perú, y los cargos que pesan sobre él son graves. Tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, y el que lo tiene más preocupado es estar involucrado en tentativa de homicidio bajo la modalidad de sicariato. En el momento que la moto se daba acá una vuelta, y como estaba ya haciendo, mi gente minetizada, le estaba haciendo un seguimiento, se lo intervino. Inquieto pero colaborador, estas fueron las primeras declaraciones de Tyler a los agentes de Apolo. Ese es el dueño de las armas, el que me está contratando a mí para hacerme eso. ¿Para qué hacer qué? Para que se especifique bien. ¿Victimar a una persona? Victimar a una persona, pero yo me negué y yo solamente dije que quería manejar. El otro dueño de la moto era el que iba a victimar. ¿A victimar a una persona? A victimar a una persona. ¿Que estaba en la fiesta de...? Que estaba en la fiesta de Chacalón. Ahí estaba cantando Chacalón. En efecto, su presencia en el Giron Ollanta no fue mera casualidad. En San Jacinto, La Victoria, viejo y conocido barrio de dudosas autopartes, y mientras decenas aún bailaban en el apodado Al Fondo Hay Sitio, Chacalón Jr. estaba presto a retirarse y él merodeaba la zona. ¿Cuánto te iban a pagar por ese trabajo de victimar a una persona? 500 euros. ¿Y el otro? Igual. ¿A los dos? ¿Y quién supuestamente los había contratado a los dos? El muchacho que yo mencionaba antes, el dueño de las armas, Alonso. Nosotros estábamos ahí esperando que el muchacho saliera. Según su manifestación, Tyler habla de nosotros. En la moto lo acompañaba un cómplice. El tercero se cree estaba oculto entre los asistentes al concierto del cantante de Chicha. Y la moto, o sea, la hemos dejado estacionada para después que se accionara. Yo iba a estar en la moto esperándolo y salir hasta el grifo que estaba por allá. Y, o sea, más adelante por la avenida íbamos a dejar la moto para tomar el taxi. Ya con abogados, sin saber quién lo paga, Tyler guardó silencio, pero hay una investigación en curso, cámaras de la victoria, testimonios, especies y la identidad de los otros involucrados. Aparentemente, el extranjero aceptó solo manejar la moto, ¿qué hacía con un arma con silenciador y droga? La gente dice que era Chacalón, te le das a ti. ¿A quién? O sea, ¿era a quién? Pero, Juan, ¿cómo te pensaba? ¿Cómo va a ser la cara de Chacalón con poca gente ya? A la salida, pero no hay que ser el Chacalón, pero... No supo decir en sí de quién era el arma, era una Baikal, un arma Baikal con silenciador. Estaba a punto de poder victimar a una persona. ¿Iba a ser para un cantante? Para un cantante. ¿Y se sabe cuál es ese cantante? Se presumía que al parecer iba a ser para Junior, el Chacalón. Personal mimetizado de Apolo e inteligencia la tenían clara. Amanecer de lunes, dos en moto y en actitud sospechosa, era a ojos cerrados, reglaje y seguimiento. Esto, si Chacalón Junior es el preferido de las páginas policiales, porque esta pudo ser la última presentación. En un audio, el que se llama, tenemos el autor intelectual, tenemos el que se llama el cómplice, que sí, en una entrevista que se le ha hecho, sí, sí ha reconocido. ¿Ha reconocido de que iba a ser para Chacalón? Él indica que sí, y en el momento que iba a salir, ya por la hora de la madrugada, cinco y media de la mañana, tenía que ser para él, porque cómo podíamos presumir que podía ser para otra persona. Era una persona ya pública, ¿no? Y porque si sería otra persona, sería un arma sin silenciador. A Tyler, domiciliado en San Miguel, y quien no registraba antecedentes hasta hace unos días, se le incautaron sus pertenencias personales, entre estas su celular con información, además, videos de armas y reuniones amicales, podría recibir una pena entre los ocho y quince años de prisión. Antes de, ¿qué se llama?, delinquir, ellos generalmente se reúnen, planifican también, y antes de eso, no iban licor y también consumen droga. O sea, que estaba bajo efectos de drogas y estaba bajo efectos de alcohol. También, también, sí. ¿Y así estaba manejando? Y así estaba manejando. ¿Cinco de la mañana? Cinco de la mañana. Está involucrada la moto en un hurto agravado. La policía solicitó a la Victoria copias de lo grabado por las cámaras de seguridad. Cabe indicar que en el fondo hay sitio ubicado a los pies de San Cosme y con capacidad para unas mil personas, colinda con viviendas y un colegio. El barrio está harto de las fiestas, pero nadie hace nada. Esperemos que una bala perdida no sea la única solución para acabar con un mal crónico.